Amigos bienvenidos a una nueva edición de Envinil aquí en su canal Envinil Hi-Fi yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hablar de los ganadores del premio Princesa de Asturias 2020 Así es, este año el 2020 ha sido reconocido que el premio Princesa de Asturias de las Artes fue otorgado a dos compositores bastante prolíficos en la historia del cine ahora creo que es interesante hacerles un homenaje, un reconocimiento y bueno el premio se lo dieron por igual a John Williams de 88 años y a Ennio Morricone de 92 años y bueno pues para revisar un poco, muy poco de su discografía finalmente yo pensé que tenía más de ambos pero bueno lo esencial lo tengo y entonces pues vámonos con uno por uno John Williams que es un compositor de orquesta más tradicional que ha traído al cine contemporáneo pues toda esta magia que traían las grandes orquestas de antes todos los clásicos finalmente a Williams si le tocó conocer a algunos compositores como Alfred Newman que es uno de los principales compositores de la historia de Hollywood que es el que finalmente trae la famosa fanfaria de la Fox él la compone y así varios el Bernstein y otros grandes compositores bueno John Williams empieza a hacer cosas en televisión de hecho el tema de Perdidos en el Espacio es de él y se lo acreditan como Johnny Williams y bueno uno de los primeros discos que encontré de él es este que es el del Violinista de Tejado que este bueno finalmente este es una película basada en un musical de Broadway solo que la música de la película está adaptada y arreglada por John Williams aquí está esta es de la adaptación de Hollywood con Topol como el personaje principal esta es la edición mexicana hecha por Gama Records y hasta eso no le hicieron mal les quedó muy bonito porque trae aquí el Gatefold con un poco sobre la película al menos algunas fotografías de una película que es bastante larga hasta donde yo la recuerdo pero bueno este finalmente parte de la historia de Hollywood ahora se dice que Ennio Morricone era un trompetista y decidió por ahí de 1960 y algo dedicarse a la música de películas pues este es uno de sus soundtracks más ocurridos y quizás uno de los primeros que haya tenido este es el soundtrack de El Bueno, El Malo y El Feo una película pues por demás clásica esto definió un estilo el famoso Spaghetti Western es bien interesante cómo funcionaba la música dentro de estas películas se filmaron estas películas toda la música ya estaba compuesta y la música se ponía en el set y los actores reaccionaban a la música no había una película antes de la música con el otro estilo de cine siempre hay una película antes de la música por lo menos hay un guión pero cuando Morricone hizo los Spaghetti Westerns normalmente la música ya estaba hecha hablando de estilos bueno pues Williams siempre ha sido muy 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 orquestal siempre ha llevado todas estas orquestas pero Morricone si cambió mucho sus estilos desde ya sea de estos Spaghetti Westerns a otras cosas como ahorita lo vamos a revisar este es uno de los discos más clásicos que puedan encontrarse de la obra de John Williams este es el famoso encuentro cercano del tercer tipo y este curiosamente dice que incluye el sencillo pero... el disco incluía el sencillo no me acordaba y aquí lo dice muy claramente incluye el sencillo de encuentros cercanos del tercer tipo si no me acordaba que lo tenía este entonces bueno aquí está la música de esta película que hizo dos cosas en cuanto a la historia del cine uno reafirmó a un novel director que pues ya estaba dando mucho de que hablar como es Steven Spielberg y bueno pues también finalmente la forma en la que se comunican los alienígenas en esta película pues es parte de la música de John Williams y bueno todo está muy muy salteado porque pues así es como salieron los discos por ejemplo Ennio Morricone hizo la música de esta película que se llama Il Bicetto bueno la película en italiano se llama Il Bicetto la película realmente se conoce como la jaula de las locas y esta es una comedia bastante divertida y esta es la música original de esa película esta es una edición de Music on Vinyl esta es una edición una edición bastante nueva pero igual es muy muy bueno y de hecho este es un disco un pressing importante este es el 232 tengo un pressing bastante bajo dentro de esta de esta de esta edición y bueno es un soundtrack muy divertido finalmente esto es como muy estrafalario y tiene que ver mucho con la música del espectáculo bueno otro de los temas más grandes que se hayan compuesto es ni más ni menos que el de Superman la película aquella película cuyo eslogan era les haremos creer que un hombre puede volar Richard Donner dirigió esta película basado en personajes creados por Jerry Sigler y Joe Shuster y con un libreto de Mario Puzo y bueno pues esta es la música de Superman la película que en verdad es una de las grandes grandes marchas del cine nada trae un poco los encuadres de la de la película dentro de las slips y este bueno pues pasando a otra de de Morricone este es un disco que conseguí recientemente es una nueva edición esta es una película setentera de las películas italianas se llama Meti una cera a cena que este básicamente la traducción sería invitado a cenar es una película muy propia de su época de los años setenta pero la música este no tiene nada que ver con lo que uno se pudiera imaginar de la música de Morricone o sea si recordamos como era todo el espagueti western nada que ver porque inclusive esto tiene más más toques de samba más parece más bossanova más jazz tiene vocal todo el tiempo esta bueno esta actriz está como cantando todo el tiempo y es un soundtrack bastante 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 rico y bastante decente bueno y hablando de marchas este bueno obviamente lo tengo en vinil pero está guardado en otro lado no podemos olvidarnos de star wars la música de star wars agarre este porque es el de a new hope que es este obviamente la que creó todo no hay no puedes no pensar en la música de star wars cuando estás hablando de john williams y bueno pues con Morricone me saltó a los años ochenta esta es una película muy interesante de william friedkin con este michael bean michael bean que fuera el que hiciera de kyle reese en terminator uno y tuviera un papel en aliens al regreso pero bueno esta película es muy interesante y la música más más seria un poco con toques electrónicos también compuesta por ennio Morricone y uno uno bueno y hablando de marchas esta es una de las marchas más grandes en el cine también es la marcha de los cazadores del arca perdida una película que vino a unir por primera vez en pantalla a los amigos george lucas y steven spilver después de que spilver dijo que jamás dirigiría una película de star wars dijo george lucas bueno pues hagamos otra serie y entonces crearon a indiana jones y pues bueno el resto es es historia también es una de estas bandas sonoras que estuvo hiper nominada y bueno pues también es algo que todo mundo puede recordar y eso es de esas temas y melodías que uno cuando sale del cine sales tarareando la música no todas no todas bueno seguimos con Morricone este es el soundtrack con el que quizás yo lo conocí por ahí del 88 esta es una una película que es muy muy fuerte habla de los procesos de de colonización y de cambio de ideología pero bueno es una película muy fuerte muy interesante y la música es por demás bellísima aquí Morricone si se va a aspectos más orquestales aquí hay muchos más coros y este soundtrack lo recuerdo estuvo nominado al Oscar también no ganó porque Morricone solamente ha ganado el Oscar una vez mientras que Williams lo ha ganado cinco veces este Morricone solo lo ha ganado una vez y si tengo ese soundtrack pero ese todavía no llegamos al que si le dio el Oscar pero bueno la misión es uno de los mejores soundtracks y este es a partir de este fue cuando yo tomé conciencia de él como parte de la música allá en los lejanos años 80 y bueno pues una película a la que le cayó todo el paso del tiempo encima esta película no sobrevive al paso del tiempo pero la música sigue siendo maravillosa que es E.T. el extraterrestre obviamente los temas sobre la luna es quizás el más importante y flying pero bueno la música de E.T. es quizás lo mejor de la película Morricone hizo en los 80 también esto no estoy más centrado a los 90 una adaptación bastante mediocre de Hamlet el guión fue adaptado por 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 Zeffirelli fue una película dirigida por Zeffirelli pero protagonizada por Mel Gibson pero pues la verdad es que no he visto mejores versiones de Hamlet sin embargo la música bueno pues es cortesía de E.T. Morricone también aquí lo hacemos presente en esta edición y bueno pues que más tenemos más Indiana Jones este es el templo de la perdición y uno de los primeros discos que tuve y atravesé y que fue casi mis discos de cabecera en mi infancia el Indiana Jones y la última cruzada que la verdad es que además lo usaban mucho en Canal 13 para producir sus programas de televisión sus cápsulas y clips también usaban mucho este este soundtrack ahora en cuanto a compilaciones pues bueno Morricone tenga durante muchos años tuve esta que este es así como pues el mejor de esto trae el bueno el mayo el feo el clan siciliano algo que se llama Chimay adiós Moscú trae la batalla de Alger Sacco y Vanzetti que también es uno de verdad por ahí tenía el disco de Sacco y Vanzetti en ocho tracks ese no me acordaba que era de Morricone por ahí lo tengo este también trae ya la misión ya trae otros temas de ese tipo trae el hombre de la armónica que ese es un tema súper famoso y así pero este fue durante muchos años el disco compilatorio que tuve de Morricone de Williams no tengo compilatorios curiosamente pero si tengo soundtracks varios bueno pues que más saquemos en CDs pues ya tenemos muchos más de Morricone pues pongamos uno de los más clásicos que es Cinema Paradiso que es obviamente uno de los de una película que a todos los amantes del cine nos encanta aunque hay muchos detractores conozco a muchos críticos de cine muchas personas que aman el cine que dicen que esta es una película aborrecible la verdad es que a mí me pega en el sentido de ver la película y lo que significan las películas y se me hizo una buena película Tornotore hizo una buena película muy entrañable también eso me apareció la música de Morricone también es harto harto fantástica y bueno esta es otra de las compilaciones que tengo de Ennio Morricone que este cuando yo empezaba a hacer radio se convirtió en mi disco de cabecera de producción porque descubrí que mucha música muy similar a la que usaban en las telenovelas mexicanas estaba en este disco muy probablemente mucho lo tomaron de la música de Morricone y aquí yo seguía conociendo más su estilo más sus cambios tanto de un estilo a otro entonces está muy bueno ese disco y por ahí me encontré esta película que se llama Misiona Marte que también es música de Ennio Morricone que no me acordaba que lo tenía pero pues sí la película es de Brian De Palma tiene esos momentos pero bueno la música siempre llevará a buenos términos y ahora de los más recientes que he conseguido no podemos dejar de pasar una de las obras cumbres de la cinematografía de los años 90 que es Parque Jurásico este es el soundtrack de Parque Jurásico primera parte el tema compuesto por John Williams y una vez más lo hace otra vez no puedes pensar en Parque Jurásico sin esas notas que acompañan sobre todo la entrada del parque que es la presentación de Parque Jurásico o sea el momento de escucharlo luego lo dices es Parque Jurásico y es música de John Williams y bueno este también lo acabo de conseguir hace poco es una compilación de películas de misterio de Twitter y aquí trae cosas películas italianas principalmente como Novecento El Atentado y Gato a Noveco de Barba Blue etc hay varias películas aquí y para terminar con estos bueno pues vamos a poner otro de los soundtracks clásicos de John Williams Harry Potter y La Piedra Filosofal bueno The Sorcerer's Stone o The Philosopher's Stone según si estás en Inglaterra o en América pero bueno el primer disco de Harry Potter salió toda la colección de reediciones en fotodisco no me gustan los fotodiscos pero en el momento en el que dije Harry Potter en vinil pues tenía que conseguirlo esta es es el único de Harry Potter que tengo en vinil de hecho pero bueno es la mejor forma de apreciar la música de Williams obviamente muchos de estos están en CD por acá y todo pero estos llaman más la atención o sea si hay más material pero estos llaman más la atención y para terminar con este breve muy muy breve homenaje pues justamente la música que compuso Ennio Morricone para una película de Quentin Tarantino que le dio su único Oscar por una composición original que es The Hateful Eight y de hecho este Oscar se lo gana a John Williams que estuvo nominado por Star Wars por creo que The Force Awakens me parece pero este bueno la música de Morricone Tarantino ya lo había usado antes sobre todo en Django sin cadenas pero esta es la primera vez que el maestro compone exclusivamente a petición de Quentin Tarantino y entonces esta es la música de la película donde tengo los discos por todos lados pero bueno estos son The Hateful Eight una película interesante la verdad bastante interesante pero bueno con una música excepcional y esta es la que le da el Oscar a Ennio Morricone que ya también ya antes tenía su único Oscar como de estos de por logros de toda una una trayectoria y bueno pues la Academia nunca le había dado un premio que podrán ver que más que merecido lo tenía y bueno ahí me estoy olvidando de música por ejemplo Los Intocables era hace una vez en América por un puñado de dólares bla 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 todas estas de Ennio Morricone y de John Williams pues me están faltando obviamente la lista de Schindler bueno casi todas las de Spielberg pero pues estas son las que tengo así a la mano las que encontré en vinil las que me dieron ganas de mencionar y bueno pues ustedes han escuchado los soundtracks lejos de la película porque es una experiencia bastante interesante después sobre todo si la película no es tan tan socorrida digamos porque en algún momento tú puedes escuchar la música y te acuerdas exactamente de qué escena de la película es pero a veces la escuchas aparte y dices ok a veces te llevan cierta tensión Morricone hace mucho eso de repente la música te tiene tensionado de alguna manera o por el otro lado muy muy relajado porque mientras que Williams siempre ha dicho que la música debe acompañar a la película Morricone siempre ha dicho que la música y la película pueden funcionar independientemente ante dos grandes compositores que afortunadamente todavía están por acá y muy activos si Morricone todavía acaba de terminar una gira pues ya se está despidiendo prácticamente de las orquestas tiene 92 años al momento y Williams que con 88 años todavía sigue componiendo y entonces este bueno pues ojalá tengamos mucho más tiempo de sus composiciones y podemos disfrutarlos todavía un poco más y si no pues tenemos todo un acervo este musical para disfrutar de su gran música bueno pues hasta aquí el homenaje de Envinid Hi-Fi a los ganadores premio 2020 princesa de Asturias en la categoría de arte a John Williams y Enio Morricone pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de Envinid Hi-Fi dejen sus comentarios compartan los videos ponganles like todas las cuestiones sigan recomendándonos para que lleguemos a ser cada vez más en esta comunidad y bueno pues nos vemos muy próximamente aquí en este su canal Envinid Hi-Fi yo soy Ricardo Méndez chao